Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Nicolás, bienvenidos a Nicotecnia y ahora vamos a jugar este juego de Minecraft modo historia. No es un juego nuevo, pero sí es nuevo para quienes lo jueguen por primera vez, como es mi caso. Así que si a ustedes les gusta Minecraft, los invito a que me acompañen en esta aventura, que es un juego que está en inglés, yo lo voy a ir leyendo, vamos a hacerlo juntos en lo posible, son varios capítulos, vamos a hacerlo por partes. Y me resulta interesante, porque creo que acá es una buena forma de aprender este mundo de Minecraft, que es realmente enorme. Y en el canal siempre les enseño de Minecraft educación, así que me parece buena opción jugar el modo aventura. Vamos a iniciarnos. Bien, bueno, yo les voy a ir leyendo, así que pongan atención, véanlo como si fuera una película, vamos. Muy bien, vamos a, así como estamos, vamos a jugar, así. Bueno, para todos los que quieran jugar este juego, nada, lo pueden conseguir. Calculo que yo, ah, sí en la página de Minecraft oficial, se consigue de ahí, si no, no sé si en otro lado. Pero bueno, en este caso vamos acá a tocar jugar. Bien, y este es el episodio número uno. Bueno, voy a, no, voy a jugarlo por primera vez, porque yo lo había jugado de prueba, quería probar y bueno, anduvo. Así que vamos a continuar, no, vamos a rebobinar, ahí. Pero no, 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 quiero, menú anterior, a ver. Menú anterior. A ver si pongo jugar, quiero jugar nuevo. Continuar no. Quiero archivo guardado, me va a dejar jugar nuevo. Ah, acá, vacío este. Ahora sí. Copiar. No, hice cualquier cosa. No, no sé qué toque. Ah, ahí está. Ahora sí puedo empezar de nuevo. Bueno, era un poco complicado. Bien, ¿qué personaje queremos? Queremos a la personaje chica o al personaje chico. En mi caso, bueno, voy a elegir a este que está acá. Y ahora sí, vamos así. Vamos a darle inicio al capítulo número uno o episodio número uno. La orden de la piedra. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a empezar. Estoy bastante emocionado, no les voy a mentir. Esta serie del juego se adapta a las elecciones que haces. La historia se ajusta según cómo jugás. Nada dura para siempre y cada leyenda, sin importar cuán grande sea, se desvanece en el tiempo. Con el paso de los años, más y más detalles se pierden hasta que solo quedan mitos y medias verdades. En resumen, mentiras. En resumen, mentiras. Sin embargo, en todo el universo conocido entre aquí y las tierras lejanas, las leyendas de la orden de la piedra perdura, íntegra, como hecho autoevidente. De hecho, es solo una tierra con muchos problemas que necesita héroes, y tuvo la suerte de tener hace tanto tiempo cuatro héroes, como... Gabriel, el guerrero, ante cuya espada todos los combatientes temblaban. Elegard, la ingeniera de Redstone, cuyas máquinas encendían una era de invención. Magnus el rebelde, quien podía canalizar su creatividad destructiva para el beneficio de todos. Y Soren, el arquitecto creador de mundos y líder de la orden de la piedra. Estos cuatro amigos juntos darían todo para ganar su lugar como cuatro héroes. Su mayor aventura lo llevaría en un peligroso viaje para luchar contra una misteriosa criatura conocida como el dragón delfín, o el Ender Dragon. Al final, la orden de la piedra salió victoriosa y el dragón fue derrotado. Completada su historia, se desvanecieron en las páginas. Ah, en las páginas de las leyendas, claro, sí, así se hicieron un mito, una leyenda. Bueno, muy bien, acá tenemos los cuatro justicieros. Pero cuando una historia termina, otra historia comienza. Es cierto eso. Esta es nuestra historia, chicos. ¿Preferirías pelear contra 100 zombies del tamaño de un pollo o 10 pollos del tamaño de un zombie? A ver qué le pregunto. 100 zombies, zombie del tamaño de un pollo, a ver. Tendrías que pelear con las manos solamente. Está fácil, voy con los pequeños, pequeños zombies. 100 de ellos, eh. Arrastrándose sobre ti con sus manitas chiquititas. Solo necesitaría algo como una pala. Te digo, es demasiado fácil. Entonces, tengo un sensor de luz solar en el techo. Ajá. Y si lo hice bien, estas lámparas deberían encenderse en... Cuando lo hago. No quería dejar a Rubén aquí sin que estemos lejos. Él viene con nosotros, ¿en serio? ¿Pero qué pregunta es esa? Claro que sí. Bueno, no digo que no debería venir. En serio. ¿Pero no crees que es un poco raro llevar el chancho este a todas partes? Nos hace ver un poco raros. A ver qué le digo. Ah, esto. No es para nada raro. No es raro para nada. Rubén es mi mejor mascota y amigo. Es obediente, es leal, siempre feliz de verme al final de un largo día. Amigo. Debí haber dicho amigo. No, mascota. No quise decir nada con eso. Me da gusto que venga. Solamente no quiero darle a la gente otra razón para decirnos perdedores. Ey, me estoy cansado. No. Acá. No somos perdedores, eso. No somos perdedores, Olivia. Siempre perdemos. Es lo que hacemos. Bueno, bueno. Puede que sea verdad. No recuerdo la última vez que ganamos en algo. Pero si ese es el caso, significa que ganaremos... Que ganamos en ser peores. Bueno, sí, está bien. Súper positivo. ¿Escuchas eso? Oh, no. ¡Bum! Oh, no. Se cayó Rubén. Ay, hombre. Se volvieron completamente locos. Eso fue increíble. ¡Oh! Axel, ¿qué te pasa? Perfecto. Ahora voy a oler a cerdo. A ver. Buena máscara, le voy a decir. Pensé que éramos amigos. Buena máscara. Lo es, ¿no es cierto? Sí, muy convincente. Ajaja. La cara que pusieron. ¿Trajiste los fuegos artificiales? Claro que sí. Hasta traje algo para el pequeñín. Bien. ¿Trajiste un disfraz para Rubén? Vamos a una convención. Alguien tiene que disfrazarse. Oh. Creo que se ve... Se ve bien. Se ve fantástico. Solo me tomó como un millón de horas hacerlo. Bueno, bueno. Definitivamente trajiste los fuegos artificiales. No, sí, estoy listo. Los estoy esperando. Apúrense. Agárrense tus cosas. Nos vemos abajo, ¿sí? Ok. Bueno, se ve que Axel es un poco efusivo. Bueno, a ver. Tijeras, definitivamente. Tomaré estas. Nunca se sabe cuándo necesito esquilar algunas ovejas. Y eso puede ser cierto. A ver qué tenemos por acá. Mirá, el póster de Gabriel. Vamos a mirarlo. Gabriel el guerrero. ¿Crees que algún día seremos así de famosos? No es imposible. Tal vez ganaré fama con mi maravillosa colección. Y bueno. Estandarte. A ver qué es esto. Un día de estos vamos a ganar la competencia de construcción de Endercon. Y cuando lo hagamos la gente nos verá y dirá. Ey, ahí van Jess y Rubén. Ganadores de la competencia de construcción de Endercon. Deberían cambiar el nombre. A ver qué tenemos por acá. Base de armadura. Me regalaron esta base pero no tengo ninguna armadura para ponerle. Tal vez algún día. Esto me hace acordar, ¿saben qué chicos? El libro del alquimista. Cuando dice tu leyenda personal. De que el universo conspira para hacer tu deseo realidad. Oh, Pedernalia cero. Nada mal. A ver qué más encontramos. Claro, él quiere vivir su propia historia, ¿no? A ver Rubén. ¿Qué dice Rubén? Ruge como un dragón, Rubén. Fue un oink muy grande. Así está Rubén. Así se hace. Qué bueno tener un chancho de mascota, ¿no? Bueno, vamos por la trampilla entonces. Ahí bajamos con Jessy y Rubén. Es todo. Vamos para allá. Sí, loco. Para allá. Vámonos. Escuché un buen chiste. Un chisme sobre el concurso de construcción. Pero tienen que prometerme que no dirán nada. Ok. Además está en dos partes. Cada parte más emocionante que la otra. Dale Axel, decilo. Bueno, en primera parte, el invitado especial del Endercon de este año es nada menos que... ¡Gabriel el Guerrero en persona! ¿Qué? ¿Y la segunda parte cuál es? ¿La parte dos? Bueno, según mi fuente es el ganador del concurso de construcción. Va a poder conocerlo. No significa nada si perdemos. Bueno, ahora que le digo... Me encantaría conocer a Gabriel, claro. Conocer a Gabriel sería un gran sueño y honor. Totalmente es increíble. Sería fantástico conocerlo. Sería mejor que Ruben tenga cuidado con este disfraz. La última vez que Gabriel vio en dragón, eso no tuvo un buen fin. Así que tu fuente se gana la vida haciendo letreros, ¿eh? ¿Qué? Mira, estaban todos lados. Ah, bueno, mi fuente... Bueno, no existe. Bueno, ustedes dos son mis únicos amigos. Chicos, vamos a enfocarnos. Tenemos un concurso que ganar. Nunca ganamos. Y este año tenemos a Ruben con nosotros. Básicamente no tenemos oportunidad. A ver... Esta vez vamos a ganar, le voy a decir. Vamos a ganar porque... ¿De qué hablas? Porque hasta ahora hemos odiado perder. Pero hoy, mis amigos, hoy vamos a empezar a aprender cómo amar la victoria. Bueno, eso no sonó tan bien como sonó mi cabeza. No, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Bueno. Un momento, un momento, un momento. No lo estamos pensando bien. El objetivo de la competencia de construcción no es solo construir algo. Tenés que hacerlo para llamar la atención... Algo para llamar la atención de los jueces. Está bien, entonces algo como que no tenemos que construir algo funcional. Hagamos algo divertido. Después de terminar la máquina de fuegos artificiales, como planeamos, entonces construimos algo genial encima de ella. Esa es una buena idea. Si quieres una reacción de los jueces, construimos algo terrorífico. Así que yo digo que hagamos un Creeper. ¿No sería mejor un Enderman? Me da más miedo un Enderman que un Creeper. Los dos tienen sus momentos. Ambos dan miedo. A ver. ¿Un zombie? Un zombie, sí. Vamos a construir un zombie. Supongo que es parecido a un Creeper. Es un monstruo, va a estar bien. Estamos listos. Ajá, creo que es la primera vez que hemos decidido algo antes de llegar al concurso. ¿Crees que tenemos todo lo necesario? No estaría mal agregar un poco más. Vamos a agarrar, pues. Estamos totalmente listos. No podemos perder. No podemos. ¡Vamos! Atrévete a prepararte a las tres. Bueno, no. Prepararse es atreverse. No, es lo mismo. Bueno, olvídense. Digan equipo a las tres. Uno, dos, tres. ¡Equipo! Prepararse, dijo el otro. Bueno, cada uno fue a buscar algo. Me toca buscar a mí algo. A ver qué vamos a buscar. La tecla Q, sí. Vamos a golpearme. Golpear madera, golpear madera. Uno, dos. No duele. El chancho me mira como diciendo, así se hace. Para abajo, sí. Para abajo. Abajo. Flexión uno. Flexión dos. Esto me va a hacer mejor constructor. Gabriel, voy a conocerte. A ver. Vamos a romper bloques de arena, ¿no? Sí, arena. Ahí está. La Q. Ah, estoy cazando un pulpo. ¿Tendrá la tinta que quiero? Vamos a hacer abominables. Ahí está. A ver. De un lado o de otro, vamos. De un lado o de otro, vamos. Sí, señor. Estoy listo. Vamos. De un lado o de otro. La Q. Corre, 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 corre. Y pega, 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 pega. Eso. Mirá. Para arriba. Para arriba. Flexiones. La Q. A ver, vamos a romper un montón de tierra. Vamos a esquilar ovejas. Eso. Mirá qué velocidad. Vamos a golpear más madera. Ya estamos casi listos. Mirá. Y golpe definitivo. Así se hace, amigo. Oink. Bien. Team. Equipo. Para arriba. Team. Equipo. Salto épico. Muy bien. Qué intriga. ¿Qué va a pasar? Oh my cats. Ya sabemos lo que vamos a construir. Tenemos todo lo necesario. Estamos listos. Este año va a ser diferente. No solo estoy lista para construir. Estoy lista para ganar. Lindo cerdo. Perdedores. Oh, grandioso. Ahí está Lucas y los ocelotes. La rivalidad continúa. Uy, no. Tienen camperas de cuero iguales y todo. Bueno, chamarra, dijo. Qué genial. Vaya, vaya, vaya. Pero si es la orden de los perdedores. Grandioso. Es el escuadrón desastre está aquí. Lucas, desastre de estos perdedores. Vamos, muchachos. Bueno. Nombre, por favor. Axel. ¿Y tú cómo estás? No, no, no. El nombre del equipo. ¿Nombre del equipo? No estamos listos para esto. Ay, ¿qué nombre le pongo al equipo? Los maniáticos del inframundo. Los rudos. Delfín. La orden del cerdo. Somos la orden del cerdo. ¿De verdad? ¿Es para relacionarnos con Rubén o te estás burlando de mí? Bien, orden del cerdo. Les toca la camina 5. Uf. Ey, nos hacen bullying. Ya van a ver. El que se ríe último es porque entiendo el chiste tarde. Digo, porque se ríe mejor. Bueno, a ver. Vamos a buscar la camina 5. A ver qué hay por acá. Un cofre. Un tesoro. Vamos a mirar. Nunca viene mal ver un cofre. ¿Qué encontré? No hay nada. Y yo calculo que no. A ver. Cabina 1. Cabina 2. Allá están los muchachos. Bueno, vamos a ver. Quiero encontrar algo, amigos. Allá hay cabina 4. A ver. Allá, 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 allá. Cabina 4 esto. Vamos a ver qué dice acá. Cabina 4. No me gusta cómo se ve eso. Uy, parece que están tramando una construcción súper épica. A ver. ¿Podré ver algo más por acá? A ver. Mirar, acá. Grupo de personas. Vamos a ver. Oh, está lleno, dice. Ah, cabina 3. Acá hay algo para mirar. A ver. Miremos. Hay que analizar la competencia, muchachos. Bueno, no vimos nada. Dediquémonos a lo nuestro. Lo importante es hacer lo que uno puede hacer. Vamos. Esto es un faro. ¿Tienen un maldito faro? ¿Maldito faro? Eso es vidrio entintado. No solo están construyendo un faro. ¿Estás construyendo un faro arcoiris? Uy, no. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué es lo que te preocupa? Vamos a ganar. ¿A quién queremos engañar? No tenemos nada. Tenemos una mascota. Quizá deberíamos dejar de mirarlo fijamente. Ja, ja. Miren. Es la orden de los perdedores otra vez. Muy buena, Gil. Solo estamos mirando. Tendrán mucho tiempo para mirar después de que gane y le muestren el Endercon. Eso no es amable. Tal vez no todo. Endercon no permite traer comida o bebida a otras partes. Estoy hablando de tu cerdo. Estoy diciendo que es comida. De verdad, no deberíamos restar Rubén. Yo hago lo que quiero. Además, ¿qué puede hacerme un cerdo? Sigue hablando y averígualo. No perdas tu tiempo, Aiden. Tenemos trabajo que hacer. Ey, qué bullying que son. Tienen suerte de que esté ocupado. Ey, Jesse, chicos. Hola, Petra. ¿Cómo va la construcción? Solo el tiempo lo dirá, pero somos optimistas. Petra, olvidé agradecerte por esa estrella del inframundo. Hola, Lucas. No hay problema. ¿Les ayudaste a esos bobos? Por el precio correcto, les ayudo a quien sea. Si necesitan algo, saben dónde encontrarme. Ninguno de nosotros sabe dónde encontrarte. Exactamente. No hay sentimientos, chicos. Si son amigos de Petra, son amigos nuestros. Yo digo, nos olvidemos de esto y nos dediquemos a nuestras construcciones. Que ganen el mejor equipo, amigo. Cuidado con lo que deseas. Ya lo veremos. Damas y caballeros. Bienvenidos a la competencia de construcción de Endercon. Los ganadores de este año podrán mostrar su construcción de Endercon y también conocerán a Gabriel el Guerrero. En persona. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ocelotes! ¡Ocelotes! ¡Uy, tienen un saludo personalizado! No tenemos un saludo. Inventaremos uno. Lo llamaremos el... Látigo Guerrero. Rap de Reston. Látigo Guerrero. Látigo del Guerrero. Bueno, ¿y cómo se saluda? Y así nada más, otra vez estoy nerviosa. No digas eso. Podemos hacerlo. Solo sigue el plan y todo estará bien. Este año la Orden del Cerdo no puede perder. ¡Hagámoslo! La construcción comienza... Ahora. Bueno, vamos. ¡Ay! La Q. Q, 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 Q. Vamos, a construir. ¡Oh, no! Un dispensador de fuegos artificiales. Estoy tan asustado. Ese es re-bullying. No te preocupes por... Ah, preocupate por tu construcción. Nosotros por la nuestra. Bien. Esto listo. Ahora falta el zombie, ¿no? ¿Estamos listos? La Q. Vamos. Claro. Ahí va el zombie. Ahí va el zombie, mirá. Está bueno. Mira a los demás. Están buenas las construcciones. ¿Sí? Y ahora el momento de la verdad. No va a pasar. Esto se ve muy genial. Seguro que ganamos. ¿Cómo puede que alguien no me ame? ¿Quién no ame a un zombie? Buena decisión, Jessie. ¿Eh? Gracias. Mira. Chicos, la gente nos está mirando. Buena construcción, hombre. Buena construcción, hombre. ¿Qué? No puede ser. Tomá a Bulli en tu cara. Es solo un montón de lana. Teñida. Oh, oh. No, no. Rompió un pedazo de la... Rubén está ardiendo. Rubén regresa. Fue Aiden. La lava se está acercando. Va a arruinar la construcción. Rubén se va a perder. Oh, vamos... No. No, vamos a buscar a Rubén, chicos. ¿Qué están diciendo? Primero los amigos. Tenemos que ayudar a Rubén. Ese Aiden ya va a ver. Vamos atrás de ti. Dale, Axel. A moverse. Los amigos fueron contigo para ayudar. Y sí, los amigos son así. Va, los verdaderos amigos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No lo veo por ningún lado. Rubén. El socio está yendo. Tenemos que encontrarlo rápidamente. Puede venir a cualquier lugar. Y esta parte del bosque es enorme. Tenemos más posibilidades de encontrarlo si nos dividimos. Si alguno de ustedes se pierde, usen las luces del Endercon para regresar al pueblo. ¿Sí? Ok. Oh, no. Esto me late a peligroso. Cuando el sol se pone, salen los peligros. Rubén, ¿dónde estás? Dame uno oink. ¿Se puede escucharme? Tengo que buscar pistas de Rubén. Tenemos que hacerlo bien. Un roble, a ver. ¿Hay huellas de Rubén por acá? Yo no veo nada. ¿Hay algo? No. A ver, ¿qué encuentro por acá? Ah, esto creo que sí, mirá. Huellas de cerdo, mirá. Esto me suena que sí, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es por acá. A ver, lo voy a llamar a Rubén. Rubén, no quiero estar aquí, Rubén. En la oscuridad. A ver. Rubén. Rubén, ven aquí, chico. Escucho algunos cerdos. Huellas de cascos. Ah, cascos. Esta definitivamente pertenece a un cerdo. Y claro que sí. No hay modo de que Rubén las hiciera solo. A ver, ¿qué encuentro? Allá hay una zanahoria. La estoy mirando. A ver, vamos a... Tal vez nos sirve esa zanahoria. Zanahoria. Hey, Rubén. Tengo una zanahoria para ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estará Rubén? Me preocupa. A ver. No. Rubén, ¿estás por ahí? Oh, qué problema. Respóndeme. Huellas de cascos. Cascos es como la pezuña del cerdo, ¿no? Mirá. Unas van para allá adentro. Estúpidos cerdos. A ver. No creo que sea uno de estos Rubén, ¿no? ¿Será? Rubén, no. Ustedes no, cerdos. Todos los cerdos menos Rubén que se callen. Acá no está Rubén, ¿no? Escucho un cerdo por allá. Acá hay algo. Arbustos, ¿a ver? ¡Ah! Qué susto. Era un pato. O, sí. O pollo, no sé. A ver. Rubén. ¿Por acá? No. Qué peligro. Ya sé. Rubén, me está dando miedo acá afuera. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Rubén? Rubén. ¿Me escuchás, muchacho? Acá hay algo. Disfraz ardiente. ¡Sí! Rubén. Rubén. ¡Oh, no! ¿Estás ahí, amigo? No me digas que se quemó. A ver, vamos a levantar el ala. Se quemó, se quemó. Oh, cielo, que no te hayan asado, Rubén. Uf. Bueno. La buena noticia. Vamos a apagar el fuego. Ahí está. La buena noticia es que Rubén no está quemado. La mala es que no está en ningún lado. Sigamos buscando. A ver. No me digas que está en esta cueva. No quiero entrar en la cueva. Oh, mamá. Oh, no. No, las cuevas siempre... Lo que se encuentra no es bueno. A ver. Agujero oscuro. Vamos a mirar el agujero oscuro acá. A ver qué hay. ¡No! Una araña. Odio las arañas. Y más en Minecraft. Porque son enormes encima. Son como unas tarántulas enormes. Salgamos de acá. Hay algo ahí que se mueve. A ver. Dale, Jessie. Sé valiente. Ay, mamá. Dale, dale, Jessie. Sí, 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 sí. Césped alto. Vamos a buscar por acá. ¿Rubén? ¡Ay, mirá! ¡Rubén! ¡Ahí estás, Rubén! Hola, amiguito. ¿Querés una zanahoria? Menos mal. Me alegra verte. Estoy tan feliz de verte. Y sí, claro. Rubén lo recordará. Y claro que sí. Una caricia al corazón se recuerda siempre. Oh, oh. Rubén, corre. Esto no me suena nada bien. Yo tengo una espada de madera. Creo que estamos bien. No te la puedo creer. Creeper. Corran, muchachos. Parece que lo logramos. ¡Uh! No, esqueleto. Peor. Esto se pone... ¡Auch! De mal en peor. ¡Uh, no llegué a tocar! Me la clavó justito en el hombro. ¡Qué dolor! ¡Basta! Mi super espada de madera. Vamos. Sí. Voy a derrotarte. ¡Uh! Mirá. Ataco y me voy. ¡Uh! Ataco. ¡Au! ¡Retrocede! Me hace acordar el juego del príncipe. El príncipe. ¡Ay! ¡Ah! Tomá, tomá. Para esto sirvió jugar tanto tiempo al príncipe. Allá por 1990 y algo. A ver. ¿A quién? A este. Vamos con este. Vamos. Vos. ¡Uh! Tomá. Pero. ¡Eh! Tomá. Al otro. Dos. Tomá. ¡Uh! Al otro. Este. Tomá. ¡Uh! Al otro. Sí, sí, sí. Vengan de uno. A ver. Tomá. ¡Auch! Me van a detener. ¡Toma! Ahora sí. ¿Y ahora? ¿Estás listo? Para probar mi espada. ¡Uh! O lo que queda de ella. Estúpidas espadas de madera. Bueno, Rubén. Hice lo que pude. Este es el fin. Amigo, fue un placer conocerte. Nos vemos en la parrilla del asado. Ya sé que estamos en problemas. Pensaré en algo. A ver. Corre lejos. Lo voy a distraer. Te veré de vuelta en el pueblo. Lo prometo. ¡Sale aquí ahora! Ahí está. Bien. Por lo menos pudo escapar mi amigo. ¡Ah! Ay, pero... Ay. Como odio las arañas. No, no, no. Bájate. Bájate. La Q, la Q. La Q, la Q, la Q. Por favor. Salí, salí. Salí, salí. La E, la E, la E. Vieron, chicos. Servió para algo entrenar. Haciendo flexiones. Yo sabía. ¿Y ahora? Uy, menos mal que apareció Petra. Vamos, salgamos del claro. O sea, del bosquecito. Bien, agarré cuerda. Oh, por un momento... Tenemos las de perder, ¿eh? Lo extraño es que hacía Petra acá. Te quiero mostrar algo, dice. No es que no sea un túnel genial a media luz, pero ¿qué tan lejos está esto que querés mostrarme? Cuidado, Jesse. Sí, no querrás hacerte fama de cobarde. Esta no es primera vez en una cueva, Petra. Sí, pero ¿alguna vez viste una calavera recién salida del inframundo? ¡Guau! A ver, ¿fuiste al inframundo? Es una locura. ¿Fuiste al inframundo eso? ¿Arriegaste la vida por esa vieja calavera polvosa? No, arriegué mi vida por la cosa que voy a obtener a cambio de esta calavera vieja y polvorosa. Me voy a encontrar con un tipo en el Endercon y me va a cambiar un diamante por ella. Ah, sí, vamos. ¿Tanto vale una calavera Wither? ¿Estás bromeando? Con todo lo que tuve que pasar para conseguirla, debería pedir mucho más. ¡Guau! ¿Guau qué? En un solo día fuiste al inframundo, mataste a un esqueleto Wither. Bueno, digo, yo construí una estatua súper genial, pero aún así es bastante bueno ser tú, ¿no? ¿Sabes? Podrías venir conmigo. Digo, si estás demasiado nervioso, bueno, lo puedo entender. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres que yo vaya contigo? Considéralo una buena obra del día. Lo consideraré cualquier cosa que tú quieras que lo consiguieras, siempre o cuando pueda ir contigo. ¿Simplemente guardas una mesa de trabajo aquí abajo? Es útil. Ya que te hicieron pedazos de tu espada, te voy a hacer una. Mejor aún, tú puedes hacer la tuya. No, voy a craftear, mirá. Un palo más dos piedras equivale a una espada. ¡Guau! Nunca hice... Chicos, la verdad que no sé craftear. Te voy a decir la verdad. Toma lo que necesitas. Bueno, gracias. Ey, ¿todo esto es tuyo? No, le estamos robando a alguien que haya sido tan tonto para dejar esto acá. Pero claro que es mío. Solo quería asegurarme. Muy bien, acá tenemos lotería. A ver cómo se hace una espada. ¿Qué me dijo? Creo que era... Colocar las piezas en la mesa. Bueno, palo. Palo es... ¿Cómo es? Ah, acá. ¿Y ahora? Ah, no, no. Me equivoqué. Acá, este acá abajo. ¿No? Sí, ahora sí. Qué noob que soy. Ahí está. Uno acá y otro acá. ¿Sí? ¡Eso! Yo sabía. Hice una espada. ¿No es mejor cuando lo haces vos mismo? Esta me va a resistir mucho más que la otra. Se me partió enseguida. Igual fui valiente. Defendí mi amigo. Mira eso. Vendercone está toda iluminada. Wow. Parece Lucas y sus ocelotes ganaron otra vez. Lo siento, Jesse. Pero tenés que admitir, ese faro se ve bastante genial. Sí, 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 sí. Solo quería que este fuera el año que finalmente ganáramos a ese tonto de Lucas. ¿Sabes? Lucas puede ser presumido, pero me ha ayudado en situaciones complicadas. Tal vez quieras conocer mejor, por si acaso. Es bueno para construir, eso sí. Bueno, puede que tengas razón. A ver. Sí, puede que tengas razón. Solo digo que si te lo encuentras en el Endercon, trates a hablar con él solamente. No necesito una lección sobre el poder de la colaboración, Petra. ¿Qué tal una lección sobre el poder de mis puños? Es corta pero mortal. Vamos, deprisa. ¿Te acuerdas cómo era Endercon antes de que fuera cool? ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos antes cool? Algunos de nosotros nunca serán cool. Algunos de nosotros nunca serán cool. Creepers, oh no. Zombies, maldición, atrapados. Y a los Creepers no les gano con mi espada, me parece. Esto... Bueno chicos, hasta acá llegó el video, es el final. Creo que perdí la partida. Ah, bueno, menos que haya una forma de salir de acá. ¿Qué? Hay que saltar o hay que pelear. Y yo saltaría, Petra. Saltemos. Sí, porque... ¿Qué se explota? Mirá. Bueno, hasta acá llegó el video. Creo que me voy a hacer de goma contra el piso. Ah no, está empezando, mirá. Minecraft, modo historia. Y así empieza la aventura más... Más cuadrada que existe. Y sí, hay que... Hay que convertirnos en héroes. Como dijo la introducción, cada tanto tiempo... Mirá, vino un... ¿Qué? Oh my God. 3, 2, 1, kaboom. No, pobres pollos. Uy, los hicieron almohada. ¿Entienden? Almohada, plumas. Bueno, estamos cayendo... Espero que eso sea agua. Y sea profunda. Oh my God. A esto se le dice caer en cámara lenta. Uy, qué dolor. Quema. No lo sabías, tiene que saltar adentro del agua. Cuando aterrizar sobre el agua. Levántate y sígueme. Bueno, dale, vamos. A nadar. Oh, pensé que estaba perdido por un momento. EnderCon, mirá. Avísame si ves a Rubén en alguna parte. Tienes a Rubén en alguna parte. Espero que tengas razón. Entonces, cuando estemos negociando con esta persona... Déjame hablar a mí, ¿ok? No quiero que nada arruine esto. Listo, no diré nada. Seguro, te dejaré menejarlo. Y si quieres ser realmente útil, trata de lucir intimidante. ¿Así? Tengo menos miedo de ti que miedo por ti. Jessy. ¿Y Petra? Hey, todos conocen a Petra. Mi nueva amiga súper cercana. Somos súper cercanos desde ahora. Nos encontramos cuando yo estaba buscando a Rubén. Tampoco lo pudiste encontrar, ¿no? Lo siento, Jessy. Buscamos por todas partes. Lo vi, pero antes de saber qué estaba pasando, una horda de zombies nos empezó a atacar. Le dije que corriera por su propio bien. ¿Qué estabas haciendo en el bosque, Petra? Nada. Solo me trajo el sonido de los gritos agudos de Jessy. Hubiera sido carnada de araña si no hubiera aparecido. Tengo que admitir que estoy bastante deprimido porque ellos ganaron otra vez. Digo, de ninguna manera te hubiéramos dejado ir sola, Rubén. Pero está bien sentirnos un poquito decepcionados, ¿no? O muy decepcionados. Próximo año, vamos. Anímense, chicos. El próximo año les vamos a ganar. No sé, Jessy. El espíritu está animado, pero la carne está triste. Ey, si no lo logras la primera, entonces, bueno, hazlo después de lo planeado originalmente. Ey, Jessy. Es hora de ir a resolver esa cosa, ¿me entendés? Ah, sí, la cosa. ¿Qué? Como un golpe en la cara a Axel y yo, íbamos a hacer Ender con todos monos. De todos modos, ¿nos vemos allá? Escuché a alguien decir que hay pastel gratis por el puesto. Vamos. Apúrate. Tenemos que vernos en aquel callejón. Oscuro. Está muy oscuro aquí. Qué extraño. Dijo que en el callejón oscuro y tenebroso cerca de las puertas, pero no está ahí. Tal vez se lo hizo tarde. ¿Estás seguro de que este callejón es oscuro y tenebroso al que se refería? Estaba segura. Bueno, nuevo plan. Quédate acá y en caso de que sí sea el lugar que dijo, yo buscaré por ahí mientras tanto. Supongo que tal vez lo escuchen mal. Bueno, a ver, me voy a quedar acá. Bueno, 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 yo voy a proteger este lugar. Gracias, Jessy. Voy a regresar antes de que te des cuenta. Y si aparece mientras no estoy, hace tiempo hasta que llegue. Ajá. Bueno. Mmm. Un cofre. Creo que hay alguien otro. ¡Ay! Y exactamente tú, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? Exactamente, no. ¿Quién eres tú? Si pertenecieras aquí, lo sabrías. A menos que todo eso sea parte del plan. Se supone que voy a ver a Petra. No a lo que quiera que tú seas. Dame una buena razón para que no debería irme de aquí ahora mismo. Eh... Ahí está. Eres el tipo que necesita una calavera Wither, ¿cierto? No tan fuerte, idiota. Demasiadas personas saben de mi negocio. ¿Tienes la calavera? Eh, bueno... Eh... Petra la tiene. ¡Petra la tiene! Petra la tiene y volverá en cualquier momento. Bueno. Mientras la vaya a traer, supongo que no me mataría a esperar un momento más. Uy, menos mal. Eh... Bueno, qué momento incómodo. Ja, 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 ja. Eh... Ivor. Oh, aquí estás. Perdón por llegar tarde, pero ¿vale la pena esperar por las cosas buenas? Tengo lo que pediste. Sí, es que tú tienes lo que nos prometiste. No dijiste nada sobre nosotros cuando nos conocimos y no me gustan las sorpresas. Si este es el tipo de gente con la que te asocias, tal vez deberíamos cancelar todo. Mi amigo está bien, ¿verdad, Jessy? No hay problema. No nos apresuremos, ¿ok? Es solo un poco de entendimiento. Vamos a hacer esto. Eso pensé. Procedan entonces. Tan, 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 agregué la calavera Wither. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me llevaré ese diamante ahora. Tómalo. ¿Te lo ganaste? Ah, está ahí adentro. Esto me da mala espina, muchachos. ¿Qué les puedo decir? ¿Un diamante ahí? ¿El mismo en el callejón? Esto no es un diamante. ¡Es lápiz! De todos los trucos más sucios que podría pensar. Vamos. No se puede salir con lo suyo. Vamos por él. Sí, vamos. ¿Qué se piensa? Voy a tener ese diamante o voy a recuperar mi calavera. O lo vas a hacer pagar, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos. Ey, un diamante no es un lápiz lazuli. ¿Lo ves por algún lado? Lo perdimos. Entonces tendremos que volver a encontrarlo. Vamos. Oh, no. Oh, no. ¡Guau! Boletos agotados. A ver. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a movernos, Jesse. A ver. Boletos agotados. ¿Qué? De paso miramos un poco acá. ¿Podemos mirar? No lo vamos a encontrar si nos quedamos aquí parados. Bueno, está bien. Tenés razón. Tenemos que ir a buscar a este sujeto. Ahí está. Gabriel. Gabriel. Oh, mira que justo. A un lado, por favor. Solo tengo una pregunta. Aguarden sus preguntas hasta después de la presentación. Ay, me encantaría ir a ver a Gabriel, pero no, no, no. Sé que tengo que ir a... Ah, Lucas. Lucas tal vez me pueda ayudar. ¿Qué hago? ¿Le hablo? Sí, vamos a hablarle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, nada. ¿Qué pasa con vos? Con vos. Nada. ¿Y con vos qué pasa? Eh, ya te dije que no pasa nada. Eh, lamento que no ganaron este año. Podría haber resultado bastante bien. Eh, bueno, les dije que se lo ganaron también. Ustedes merecían esa victoria. Gracias por ser tan bueno. Mira, Lucas lo recordará. No es justo que tuvieras que lidiar con ese idiota de Aiden. ¿Por casualidad viste a un tipo espeluznante con un cabello largo y barba por acá? No creo. ¿Por qué? Estafó a Petra y lo estafó con un diamante hace rato. Oh, todo el mundo sabe que no hay que meterse con Petra. Sí sabe lo que es bueno para vos, claro. Estaré al pendiente. Gracias, lo aprecio. Entonces, bueno, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Bien, 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 bien. Bueno, súper bien. Demasiado genial. Re bien. Súper bien. Súper bien. Julio, re que te bien. Bueno, te veo. Chau. Nos vemos. Bueno, sí, chau. Esos momentos incómodos como que decís. ¿Estamos bien? Sí, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Sí, bien. Bien. Bien o qué? Bien, bien. Y acá, ¿qué pasa? A ver, ¿usar? Ah, sí, vamos a... Estoy buscando a alguien. Vamos a ver si nos puede ayudar. Estoy buscando a alguien. Medio alto, medio misterioso, ojos hipnóticos, y sonrisa maligna. Oh, no, 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 tú, no, tú, no, tú, no. Estoy buscando un tipo raro con barba. Ni cinco de bolilla me dio. Bueno, gracias por su ayuda, señor DJ. A ver. Ahí está, Axel, me puede ayudar. A ver. ¿Creíste que podría simplemente dar la trampa con una sacudida, no? Pues, sacúdete todo lo que quieras, no irás a ninguna parte. Hey, Axel, ¿por qué solía viste a un tipo raro con barba en alguna parte? No. Pero Petra me dijo lo que pasó. Lo estoy buscando. ¿Mmm? ¿De verdad? Bueno, me distraje un poco. Es que esta máquina me saca de quicio. Es innecesariamente complicada. Y pensada para las aves sin razón alguna. Es que cuando algo así te llama, tenés que estar ahí. Bueno, a ver. Vamos a decirle que dejé de perder el tiempo. Dale, dejá de perder el tiempo. Necesitamos tu ayuda. Bueno, bueno, estaba buscando, lo juro. Es que tengo déficit de atención. Bueno, ¿viste a Rubén? Esperaba que hubiera llegado al pueblo mientras yo estaba por ahí. No lo vi ni su sombra. Pero seguro que está bien. Es un jamón muy duro de robar. Axel, no te distraigas. Bueno, lo voy a buscar. Vale. Después de que vea a otro pollo obtener su merecido. Buah. Para amigos así, ¿para qué querés enemigo, no? Ahí estás, rarito. Ah, lo vimos, lo vimos. Mirá, mirá. Ahí lo encontré. Ahí está, mirá. Vamos a seguirlo. ¡No! Pero ese es el equipo basura. ¿Cómo está tu estúpido cerdo? Oí que el calor causó daño cerebral. Movete, soquete. Idiota de Aiden. ¡Ey! ¿A quién le decís idiota? A ti. Ahora quítate. ¡Ey! Y claro, ¿qué se piensa? Súper molesto. Encima, esas personas que hacen bullying existen en un montón de lugares. ¡Ivor, mirá, acá está! ¡Ivor! ¡Ey! ¿Dónde crees que...? ¿Qué crees que estás haciendo? Uy, lo siento. ¡Aléjate de mí! ¿Dije que lo siento? Como un día de persona. ¿Ruben? ¿Eres tú? ¡No me digas que está en el puesto del jamón! ¡Compra sus chuletas aquí recién cortadas del hueso! No me digas que... Más vale que no tenga a mi... A mi cerdito porque lo reviento. Señor carnicero. Hola. ¡Nada se te pega a las costillas como una chuleta bien jugosa! ¡No! ¡No! ¡Ruben! ¡Ruben! ¿Cuál es la gran idea? Estoy tratando de manejar mi negocio. ¡Es mi perro! ¡Mi cerdo! Así que lo encontré en el bosque. Así que eso lo convierte en mi cerdo. ¿No es el cerdo más gordo que haya visto? ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡No me estás amenazando! ¿O sí? ¿Y qué si lo estoy? ¡No me interesa discutir contigo! Puede ser que me convenza con algún trato. Aunque no parece que tengas muchas cosas de valor. ¡Ja ja! ¡Me lo quiere vender! Necesito tener algún tipo de ganancia con mi inversión. Y bueno, vamos a amenazarlo con la espada porque la verdad que es mío. ¿Me vas a dar mi cerdo o te corto a la mitad? ¡Dame mi cerdo! Bueno, bueno, pequeño fenómeno. ¡Toma, lo es tuyo! ¡Vamos, Rubén! Perdón, Rubén. Nunca debí dejarte correr hacia el bosque. Claro, están un poco enojados, Rubén. ¡Ah! ¡Lo acabo de ver! ¡Vení, Rubén, vení! ¡Vamos, muchacho! ¡Lo acabo de ver! Espero que no sea esa mujer de vuelta. Tiene que ser él. ¿Recuerdas esa cosa que tenía que hacer con Petra? En pocas palabras, nos reunimos con ese tipo. Nos estafó a mí y a Petra. Y ahora lo estamos buscando. ¿Nos podés ayudar? ¡Oh, claro que sí! ¿Alguna señal de él? Creí haberlo visto hace rato, pero fue una falsa alarma. ¡Eh! ¡Espera, ahí está! Parece que va hacia el salón. Vamos a tener que pasar ese guardia para seguirlo. ¡Vamos! Eh, sí, bueno, escuchá. ¿Qué necesitamos para entrar esta noche ahí? ¿Boletos? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. Esto es muy importante. Esto sonará loco, pero en realidad tenemos una misión importante. Espero que su misión incluya boletos para el show, porque si no... ¡Pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Ay! Se fue. Estás bien, estás bien. Eres un tipo totalmente genial. Tenemos que hacer algo. Como que este espectáculo ha estado totalmente... Uy, se me fue. Ah, a ver. Nunca nos va a dejar pasar. Necesitamos este, distraerlo. Necesitamos una distracción. Un montón de pollos corriendo por ahí podría ser una distracción. ¡Chu, chu! El guardia le tema a los pollos. Bien. ¿Y si te dijera que quiero destruir su máquina de pollos para crear a la madre de todas las distracciones? Pero tienes que romper ese panel de vidrio. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Vamos a venir por ahí. Debería haber algo que podamos hacer. Bien. A ver. Máquina de pollos. ¿Qué pasa si uso la máquina de pollos? A ver. Tengo que alcanzar esa ventana, pero la cerca está en el medio del camino. No creo poder destruir la cerca si él está por ahí. Bueno, a ver. A ver, acá. Ah, hay algo ahí, mira. Demostración de slime. A ver. Demostración de slime. Apuesto que podría alcanzar ese cristal con un bloque de slime. Bueno, entonces. ¿Puedo usar? ¡Hola! Nos volvemos a encontrar, señora que me confundí antes. Bueno, un bloque de slime, por favor. Aquí no damos bloques de slime. Solo bolas de slime. Pero hoy tenemos una cantidad ilimitada. Solo estamos dando dos a cada cliente. Podrás fabricar tu bloque de slime si tuvieras nueve bolas de slime. Bueno, por favor, ¿me puedes dar algo de slime? Bueno, como sea. Una ronda de bolas de slime para todos, por favor. Espera, esto es solo 8 de slime. Solo con 8 bolas de slime necesitamos una más para hacer el bloque. Ok. Tenemos que encontrar otra forma para obtener algo de slime rápido. Bueno, está bien. ¿Otra forma de slime? ¿Y qué sé yo? No sé. ¿Qué hago? ¿Intento con la misma chica ahí? Y yo lo intento, no sé. Tengo 8, me falta 1. Y yo usaría este, pero... A ver. A ver si lo puedo usar. Usar. A ver. ¿Me dará un slime más? Y... Soy yo otra vez. Hola, soy yo otra vez. Una bola de slime más, por favor. Me temo que no. Si rompo las reglas por ti, entonces tendría que hacerlo por todos los demás. Y me quedaría sin slime. Lo siento. Qué justo. Dale, por favor. Eso creo que es un no. Tengo que encontrar una bola de slime más. Y... No sé. Y esto que está acá no me serviría. Una bola de slime más. Qué sé yo dónde. Ay. Señora, pero qué... Qué mal, qué mal, señora. La verdad que... Qué le costaba, ¿no? Igual tiene razón, tiene razón. ¡Lucas! Sí, señor. Vamos a hablarle a Lucas. Mirá, tiene una bola de slime. Ok, Lucas. ¿Me haces un favor? Todo es posible. Necesito bolas de slime. Te juro que tengo una muy buena explicación. Lo que sé que estén haciendo, yo también quiero. Gracias, Lucas. Ya te dije que era útil. Ay, hombre, este tipo no es realmente genial, ¿o sí? Está por verse. Es hora de fabricar. Bueno, a ver. Entonces, han estado construyendo juntos por mucho tiempo. Bueno, a ver, para. Voy a hacer... Voy a hacer el slime, a ver. Ah, son... Claro, no es slime, así. Vamos a poner... Vamos a craftear un bloque de slime. A ver. A ver ahí. Ahí está, el bloque de slime. Excelente. Tarán. Bloque de slime. Qué asco. Con eso me conformo. Justo ahí. ¿Y ahora? Es todo tuyo, Jesse. Dame un empujón. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh, oh. Esto va a ser épico, ¿eh? Preparados. Preparados. A la cuenta de 3, 2, 1. No. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No llegué a tocar el botón. Lo toqué justito, ¿te parece? No, el despelote que hice. ¡Mi sabe! ¡Mi preciosa sabe! Hice un despelote barba. ¡Maten los ojos cerrados! ¡Te van a picar los ojos! Dice. ¡Ah! Ahora es nuestra chance. ¡Vamos! Ahí entra. ¡Ey! Detenme a los pollos. Bueno, pudo entrar al salón. Mirá. ¿Y ahora? ¿Dónde fue? Ahí. ¡Ah! Por esa puerta. Oh, no. ¿Qué hacemos cuando lo hayamos atrapado? Hay un millón de formas de hacer esto. A ver. Eh... Lo que tengamos que hacer. Intimidarlo con el poder de nuestra mirada, ¿eh? Entendido. Bien. Vamos a mirarlo fijamente hasta que no pueda más. Listo, listo. Vamos. A ver, ahí entramos. Lo bueno es que aprendo a craftear. Che, está bueno eso. Mira, está el cerdo, mira. ¿Ven algo? Debe haber salido por otra parte. Mmm, mira. ¿Qué es todo esto? Parece que se le va a hacer el sótano. Un lugar extraño para tener en una escondita. Apuesto a lo que sea que encontraré mi calavera Wither por aquí. Y si encontramos cualquier cosa para robarle en el camino, que así sea, ¿no? Axel, no venimos acá para eso. Jesse nos dijo que no podemos robar. No quiero rebajarme a su nivel. Sí, sí, sí. Me parece que no hay que rebajarnos a su nivel. Yo digo que tomemos lo que queramos. Vamos, Jesse. Él nos robó. Deberíamos poder robarle sin... Ah, me equivoqué de elección. Bueno, no importa. Está bien. No quería robarle. Pero bueno. Bueno, más pronto lo encontramos, más pronto salimos de acá. Bueno, qué sé yo. Está esa frase que dice que el que le roba a un ladrón tiene ese nivel. Perdón, pero no me parece. Me equivoqué en la decisión. ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver. Vamos a mirar el librero este. A ver qué encontramos. Casi puras cosas sobre pociones. Pociones, ¿eh? Interesante. Algo voy a encontrar por acá. Estoy seguro. A ver. A ver qué encuentra Petra. Hola. Mira esa espada. ¿Qué es de oro? Pesada y suave. Pero súper vistosa. No creo que este tipo pelea mucho. Todavía tenés esa vieja espada de piedra, ¿no? Sí, tuve que amanecer con ella un carnicero loco. Ya sabes, para salvar a Rubén. Impresionante. ¿Te la vas a quedar? Pero pensé que era muy suave y pesada. Bueno, podría ser útil. Y es súper vistosa. A ver si vamos buscando a ver qué encontramos. Yo también creo una espada vistosa, che. A ver, Axel, ¿qué encontró? ¿Encontraste algo? Quiero robar eso y eso. Y solo te quiero tocar eso. Bueno. Le gustaba todo a nuestro amigo. A ver. Una pócima. ¿Y esto? Poción lujosa. Uy, miren eso. No me lo van a creer. Pero le juro que tuve un sueño sobre esto. Bueno, poción. Yo sé que este es un gran paso, pero... No, no, no. Deja esto. Dale, Axel. ¿Sirve de algo? Busca esa calavera. Bueno, eso hago. No estás haciendo justamente eso. Estás haciendo lo contrario que lo que te pedí. No hay forma de que no veas que su lujosa poción está perdida. Un buen ladrón siempre cubre sus huellas. Mira, cambia la poción por poción. Listo. No se va a dar cuenta. Ah, el crimen perfecto. ¿Qué hago? ¿Tiro esta palanca? Creo que sí, eh. Bueno, vamos con esto ahora. Ah. Uh. Ah. ¿Y ahora? ¿Qué diablos es todo esto? Arena de almas. Estaba por todas partes en el inframundo. Y el bloque de centro, nunca vi uno de esos. Me pregunto, ¿qué pasa si me acerco? ¿Sientes eso? Está casi latiendo. No, que no lo toques, que no lo toques. No lo toques, Olivia. Tenía curiosidad. No olvides que venimos para encontrar esa calavera. Ay, qué difícil. Ah, un cofre. Vamos a abrirlo. Yo creo que sí, eh. A ver. Entonces, noticias buenas, noticias raras. Encontré la calavera, pero... ¿Qué demonios? ¿Por qué arriesgué cuellos por esa calavera si ya tiene otras dos calaveras? Tenía mucha prisa de conseguirlo. A ver. ¿Qué significan las calaveras? Eso debe estar conectado de alguna forma. El cofre con las calaveras está escondido aquí, atrás con todo lo demás. Tiene que significar algo. ¿Pero qué? Creo que yo sé lo que está pasando. Arena de almas, tres calaveras, Wither. Esa es la receta para un Wither. Pero un Wither. Eso es. Uno de los peores monstruos que existe. Venimos aquí para encontrar la calavera. Bueno, ya la encontramos. Tal vez deberíamos tomarla y salir de aquí, mientras podemos. Oh, oh. Chicos, sepárense. Uy, ¿dónde me escondo? Acá. Oh. ¿Y ahora? ¡No me reconoces! Oh, espera. ¡Sorprendearme! No, no, no. No está bien. Creíste que te habías deshecho de mí, ¿verdad? Ah, sí. Ah, eso está mejor. Qué misterio. ¿Quién será este al final? Y porro. Mirá el chancho. No se da cuenta. ¡Ah, sí se dio cuenta! ¡Uy! Bueno, ¿qué se fue de ahí? Es un chancho araña. Es un puerco araña. Mirá. ¡No! Pero... ¿Qué fue eso? ¿Quién está por ahí? Oh. Creo que se dio cuenta. Hola, Ivor. ¡Ey, tú! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué vieron? Déjalo en paz. Sí, atrás, amigo. ¿Ustedes dos? ¿Me siguieron acá? Pensaste que podrías fastidiarnos y salirte con la tuya, ¿no? Estamos aquí para mostrarte que estás equivocado. ¿Qué van a hacer al respecto? Tengo lo que quiero y ustedes tienen lo que se merecen. A ver. Nuestro diamante. Páganos lo que nos debes. Danos un diamante y te dejaremos en paz. A mí nadie me amenaza y mucho menos a alguien como ustedes. ¡Ey! Nadie le hable así a mis amigos. Ahora cierra la boca o verás. ¡Suficiente! Ya perderon mucho de mi tiempo. ¿Dónde va? Ni se le ocurra. ¿Dónde fue? Si no se van por su cuenta, con gusto lo sacaré yo mismo. ¿Qué? ¡No! Eso es un golem, ¿no? Muéstrale la salida. ¿Quieres, por favor? Uy, no te la puedo creer. Yo mejor me preparo para correr. Oh, oh. ¿Qué hago? ¿Qué hago para abajo? Agacharse. Vamos Rubén. Salgamos de acá. Este lugar es muy peligroso. Caramba, esto es muy emocionante. No lo es. Y ahora, por primera vez en Endercom. Estamos muy orgullosos de presentar... Gabriel, Gabriel. El único, el inigualable... ¡Gabriel! Gabriel. Te amamos. Gracias. Gracias. ¿Están conmigo? ¡Sí, Gabriel! ¿Todos bien, amigos? Sí, sí. Chicos. ¿Dónde está Lucas? ¿Crees que estaba atrás de mí? Bueno, si no está aquí, el único lugar donde podría estar es... Todavía está ahí abajo. Yvor tiene un golem de hierro. Y todos los ingredientes para ser un Wither ahí abajo. Si lo suelta entre la multitud, tendremos que hacer algo rápido. Porque, a soledad, el mejor guerrero de todos los tiempos está ahí mismo. Debo admitir que se sentía mucha presión al venir aquí hoy. Dice Gabriel ahí atrás. Es la mejor manera de ayudar a Lucas. Mmm. No, vamos por Gabriel. Necesitamos a Gabriel para rescatar a Lucas. Y para acabar con todo lo demás que vimos ahí abajo. Estamos haciendo lo correcto, Jessie. Solo espero que Lucas pueda aguantar contra el golem. Vamos, entonces. Vamos a interrumpir la fiesta. Con el entrenamiento le guía adecuados cualquiera. Y quiero decir, cualquiera puede ser un héroe. Solo tienes que creerlo. Quiero que me miren a los ojos. Y quiero que sepan que yo estoy mirando a los suyos. Solo tenemos que pasar por esta multitud. Vamos. Empieza a creer. Empieza a creer hoy mismo. Dice Lucas. Ahora quisiera abrir el micrófono para algunas preguntas. Mantenga la orden. Dale, dale, dale. Ya sabes cuando el legard y el dragón. ¿Cuál era su comida favorita? Pan, pan. Siguiente pregunta. Dale, Jessie, dale. Sí, el siguiente. ¿Cuál es tu pregunta para el poderoso Gabriel? Bueno. Estamos en peligro. Tenemos una muy larga línea. Tenemos una persona aquí. Todas estas personas están en peligro. Ahora, espere un minuto. Si es una broma, no tiene gracia. No estoy bromeando. Alguien está construyendo un monstruo en el sótano. Tal vez debemos revisar esto. Tengo una pregunta para ti. Perdona, señor. Tendrá que esperar su turno. Pero dime primero. ¿Realmente crees que alguien puede alcanzar la grandeza? Con suficiente trabajo duro, sí. ¿Eso fue lo que hice mal? ¿Simplemente no trabajé muy duro? ¿Ah? ¿Ivor? ¿Realmente eres tú? ¿Cómo lo conoces? Claro. Hey, ¿cómo sabes quién es? No sé si alguna vez lo conocí de verdad. Pero lo que conocía no me gustaba. El sentimiento es mutuo. ¿Por qué no les cuentas la verdad de la historia, Gabriel? Veo que el tiempo te ha amargado, Ivor. Y te ha hecho a ti un mayor tonto. Esta persona vino a la grandeza y estoy listo para cumplir. A ver. Que alguien lo detenga, muchachos. Gabriel, tienes que detenerlo. Gabriel. Pero nada que haya sido fabricado es para siempre. No, no, no. Oh, oh. Ese es un Wither, ¿no? Sí. Criatura, ataca. Esto creo que no tiene buena pinta. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! No me di cuenta de tocar. Estoy medio lento. Ay, es que vemos esto. Esto se va a poner... Esto se va a descontrolar. Se va a descontrolar. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿qué está pasando? Está chupando todo como una especie de tono. ¡Todos tranquilos! Esta bestia no es rival para mí. ¿Vos decís? ¡Criatura! ¡Ataca! Creo que no le está prestando atención. ¡Ya! ¿Eh? ¿Pero qué has hecho? ¡Gabriel! ¡No! ¡Gabriel! ¡No, aléjate! ¡Me persigue a mí! ¡No a ti! ¡No a ti! Se está transformando como en un super monstruo. ¡Mira! ¡Míralo! ¡El poderoso Gabriel! Parece que la verdadera grandeza está fuera de su alcance. Tal vez no pueda derrotar a esta criatura, pero yo puedo. ¡Criatura! ¡Retírate! ¿Qué? Creo que no le está haciendo caso, me parece. ¡Criatura! ¡Retírate! 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 ¡Ivor! ¿Qué estás haciendo? ¡Ivor! ¡Oh, no! ¡No hay por qué a la Mars, amigos! Tengo un elixir que destruirá esta criatura. A ver. ¿Esa poción es? ¡Oh, oh! Creo que es la que... ¡Oh, oh! Sí. No es la correcta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Imposible! Debería haber funcionado. Tuve tanto cuidado. La poción. La poción, Axel. Tienes que lanzar la poción real. Pero yo no la encontré. ¡Ladrones lo están arruinando todo! ¡Vamos, Axel! ¡Ah! ¡Jesse, lanzala, Jesse! ¡Dale, vamos! ¡A lanzarla! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Wup! ¡No! ¡Se tapó! ¡Se está protegiendo! ¡Sin el bloque de mando expuesto, la poción no sirve! ¡Mmm! ¡No debería haber pasado así! ¡Ivor, vuelve aquí, cobarde! ¡Pero qué malvado! ¡Oh, no te puedo creer! ¡Ayúdame, Jesse! ¡Dale! ¡Quedate con nosotros, Gabriel! ¡Quedate con nosotros, Gabriel! ¡No te vayas! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ivor tenía razón en algo! ¡No puedo vencer esta cosa! ¡No, si estoy solo! ¡Todos están corriendo! ¡Menos tú! ¿Me ayudan? ¡Debo llegar al templo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Síganme! ¡Oh, oh! ¡Fuera de mi camino, pollos! ¡No sean gallinas, pollos! No sé si entendieron, pero no sean gallinas, pollos. Bueno, creo que lo entendí yo solo. ¡Uh, no! ¡Mirá, ese monstruo es imparable! ¡A correr! ¡Uy, se está absorbiendo todo el mundo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Estoy acá arriba! ¡Que alguien me ayude! ¡Chicos! Lo dobleé para avanzar, vamos. ¡Dale, avanza! ¡Con fuerza! ¡Agárrate fuerte! ¡Dale, por favor! ¡Uh! ¡Uy, qué dolor! El que saltaba en el Slime nunca se dio cuenta de lo que pasaba. ¡Y se fue! ¡Señor del Slime! ¡A correr! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lucas! ¡Me dejaron ahí! ¡Me abandonaron! ¡No! ¡Tratábamos de advertir a Gabriel y lograr que nos ayudara! ¡Jesse! ¡Sí! ¡Dale, Lucas! ¡No es momento! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Hay que seguir juntos! ¡Ayúdame, Jesse! ¡Agárrala, agárrala! ¡Dale, Petra! ¡Vení! ¡No te voy a soltar nunca! ¡Vamos! ¡No aguanto más! Cucucucu, no te vayas Quédate conmigo Gracias, Gabriel Todavía tenemos a todos Debemos ir a mi fortaleza, estaremos mejor protegidos ahí Corran Gracias por eso justo ahora Sí, bueno, estamos a mano Yo creo que no vamos a poder pasar Cuidado A ver Ahí está, tengo que esquivar los objetos Vamos Yo sigo a mi chancho No, no, no Eso vamos a editar Eso vamos a editarlo La E, no ¿Por qué la E? Ah, ahí está, tenía que pasar el rayo La Q Ahí está, la Q Bueno, soy un nook ¿Qué quieren? Manténganse juntos todo el mundo Estaremos a salvo cuando lleguemos a mi templo Ah, pero esto es un peligro Pero mal Está bien A ver, bueno Cuidado Ahí hay E Pero Si yo toqué la E No importa Sigo vivo Sigan avanzando Nos vemos al otro lado Bueno, a ver Vamos con Vamos con mi cerdo Ahí, con mi cerdo A ver Cuidado con la luz Bien Esa lección ya la aprendí Ahí la E, eso Bien Hay como una especie de tentáculos enormes Tiene La E Sí Eso Rápido, entrenar al templo La cámara interior está hecha totalmente de obsidiana Deberíamos ser intocables aquí No, 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 no Entren, entren Un portal Rápido Si pueden pasar por portal Están seguros Algo no está bien aquí No está encendido Bien Encendelo, encendelo Sí Ahí lo encendí Todos adentro ahora Vamos Todos adentro No No, lo agarraron a Gabriel ¡Gabriel! Ahí está Vamos Dale Vení, Gabriel Vení, Gabriel No te voy a soltar Ahí está Vamos Uy, pobre de la Gemma Gracias Dale, Gabriel Hay tantos de ellos No puedo salvarlos a todos No puedo detener esto yo solo Necesitamos encontrar a los demás ¿Otros? Soren ha estado ausente por años Pero los otros Deben buscarlos Debes buscarlos Toma este amuleto Protégalo con tu vida Tú puedes hacerlo ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Cómo voy a encontrar a Magnus y Elegard? El amuleto te guiará Llévalo a través del portal Y luego ¿Qué? Toma ¿Y ahora? No, Lucas Ustedes dos Pasen por el portal Reúnense con los demás Me caeré aquí Y haré lo que pueda Vamos, Jesse Anda No voy a dejar que se quede No voy a dejarme No voy a ir sin ti La pandilla te necesita, Jesse Pasa por el portal Si algo pasa Los veré en el templo Qué valiente No, Gabriel No Lucas Entra, Lucas Y yo la quiero a Petra Es mi amiga Vamos Gracias, Jesse Gabriel no está ahí arriba Jesse Vamos No No Ah, casi le doy Me tiró al portal ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Petra? Hicimos todo lo que pudimos ¿Qué estás diciendo? Jesse ¿De qué está hablando? Porque No suena Fue un caos Fue un caos No pude hacer nada Jesse Tiene razón Petra aún está ahí arriba Me asusté Solo por un segundo ¿Te asustaste? No No fue mi culpa ¿Te asustaste y no es tu culpa? Está enojado, Axel No, no Tranquilo, Axel Tenemos que regresar No Tenemos que esperar Piensa en lo que te estás metiendo Y es muy peligroso, sí Pero Petra está perdida No hay nada que puedas hacer Solo vas a conseguir que te maten Tú no sabes eso Tú no sabes Ahí está Ahí está Vamos, vamos Dale Petra Dale No, Ivor Tú otra vez No El Wither Por favor Que se vaya de una buena vez No Nos rompió el portal Eso no Lo vi venir Ahora sí estamos en problemas Todo por tu culpa, Ivor Ivor Lo arruinaste todo No hagas como que no sabes, ladrón Tomaste mi poción más valiosa No, es culpa de él Sí Todo esto es tu culpa Tenía un plan Y ustedes interfirieron Tu plan era liberar un Wither En un teatro lleno de gente Tal cual Un Wither que podía controlar Hasta que ustedes desaparecieron No hay nada más allá arriba Nada más que esa tormenta Wither ¿Por qué perdemos tiempo hablando con este tonto? Tenemos que ir por Petra La chica La vi ¿Qué? La vi mientras corría hacia el portal Ella estaba corriendo hacia el otro lado ¿Qué valor? Claro que hay una línea delgada Entre el valor y la estupidez Su amiga la cruzó Petra lo va a lograr Sí Digo que es estúpida Ella lo va a lograr Les preocupa a su amiga Eso es admirable Qué malvado este Ivor Todos ustedes van a morir muy pronto Ya lo veremos Ni siquiera se dan cuenta De que están en peligro Ahora mismo Igual que tú Ese túnel En ese túnel hay una red de carros de mide Construida por la orden de la piedra Es su única salida Deberíamos ir por ahí Déjanos en paz Ivor No recuerdo haber pedido tu ayuda No es por mi bien Sí bueno Quédate con tu ayuda No hay nada más allá Nada más que ese monstruo ¿Qué fue eso? Les desearía buena suerte Pero la suerte no lo sacará del inframundo Tiene mis condolencias ¿Qué? Pero ¿Pero qué? ¿Qué? Oh My God Hay que salir de aquí Corran Mirá donde terminamos La orden del cerdo Esto debe ser lo que está hablando Ivor No queda otra muchachos A moverse Hay que escapar ya Vamos Vamos, vamos, vamos Arriba Me metí de cabeza Está bien Está bien Wow El inframundo Es un montón de lava Y fuego Y otras cosas que te pueden quemar Hasta matarte Oh no Oh no Es una buena bajada Es una buena bajada De verdad Sujétanse bien Sujétanse bien Muchachos Sujétanse bien Agárrense Mamá Qué peligro Oh no Abajo, abajo Abajo, abajo También amigos Bueno No soy el único que nota Que nos estamos saliendo De las vías ¿Verdad? No Bien Jesse El interruptor Ahora Hazlo Bueno Vamos Oh Vaya Creí que iba a pasar por algo malo Pero supongo que todo va a estar Bien Oh ¿Qué? No Y ahora Axel Olivia Rubén Alguien Oh Quedamos totalmente solos Ah Ahí está Oh Está luchando Con por el esqueleto Déjame amigo Aguanta Rubén Ahora vas a ver Tomá Tomá Y ahora Tomá Rubén Vení amigo Bueno Rubén ¿Te acordás cuando dije que todo iba a estar bien? Sé que me equivoqué esa vez Pero tengo un muy buen presentimiento ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué hable? ¡Abajo! ¿Qué? Ah Le reboto el 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 Cozo este El fuego Mirá Ah Menos mal Cara de héroe Muy bien Bueno Los gas Están oficialmente Fuera de mi lista de cosas por ver Ya vi los gas No necesito volver a verlos Siempre canta victoria antes de tiempo ¿Y ahora? Oh Mirá Eso no me gusta 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 Adiós Hola ¿Están bien? No estoy muerto Supongo que eso es estar mejor que bien Y yo tampoco Tampoco estoy muerta No puedo creer que Petra venga Todo el tiempo Este lugar es horrible El inframundo A ver ¿Qué le digo? Yo no he perdido el control No volvemos a hablar de esto Tenemos la suerte de estar ¿Vivos? Sí No, no Tenemos suerte de haber salido vivos, amigos Es más De lo que la mayoría de la gente puede decir Sus huesos probablemente siguen cocinándose ahí abajo en la lava Ay, qué tétrico Perdón ¿Puedes vomitar adentro de tu cuerpo? Ajá Ajá Lo sé porque acabo de hacer como cinco veces eso Oh, mirá Oh, mirá este lugar Todas las vías llegan a este punto Probablemente puedes ir a cualquier parte del mundo desde aquí Ahí está el portal De esto hablaba Gabriel Es nuestra salida Debe llevar de regreso a la superficie La superficie es donde está la criatura Tiene razón No sabemos en qué nos estamos metiendo Podría ser peligroso Gracias por ser tan valiente, Axel Bueno, ahí voy, ahí voy Voy ya mismo Justo, bueno, justo ahora Yo voy primero Los líderes van primero Papá, vamos Yo voy primero Sí, señor Eso no es lo que yo decía Yo voy Bueno, si insistís tanto, dale Y sí Bueno Los veo al otro lado, supongo Ten cuidado Gracias, Jesse Bueno Sin pensarlo más, vamos Vamos A avanzar Bueno, no es lo que me estaba esperando Pero ¿Podrá ser posible? Toma, toma Toma Eso estuvo cerca Había un zombi ¿Y está muerto? Bueno, ya sabes ¿Está muerto, muerto? Sí ¿Dónde estamos? En la oscuridad En medio de la nada Tal vez deberíamos meternos En la cama durante la noche Es peligroso estar afuera ¿Crees que vamos a un templo? Estamos buscando un edificio gigante Debería ser bastante obvio Ivor dijo Ivor dijo Bueno, entonces tal vez Este es el templo Estoy siendo sarcástico Bueno La orden no construiría Todas estas vidas para nada Debe estar por aquí Sí Eso es lo que yo pensaba Estaba diciendo Que estoy de acuerdo Así que No sé de qué hablas Tenemos que construir Un refugio Refugio Iba a decir un refugio Hay que construir una casa del árbol Oh, eso tardará mucho Estaremos expuestos mientras tanto Necesitamos una choza más rápida Mira, lo que sea Tenemos que hacerlo ya Rápido ¿Qué? ¿Qué? Una choza ¿Una choza? ¿No tardará tanto? ¿No es? Ya estaba, diría Ya sí, decidió Deberíamos empezar Una Q Y sí Lo más rápido posible No tenemos tiempo para el lujo Estamos en la oscuridad Hay que ya Meternos Tanto trabajo que seguimos Al nivel de los monstruos Que van a intentar matarnos Listo Está decidido No hablamos más de esto Podríamos haber hecho una cosa Multinivel Pero ya es demasiado tarde Digo Está bien Sí, sí Mantengan calma, chicos No pasa nada Ah, viejo Le voy a decir algo Pero tienen que prometerse Que no van a volverse locos ¿Qué pasa? Tengo galletas Cookies Una para mí Una para Olivia Una para Jesse Gracias Axel Pero claro ¿Y Lucas? Y una para Rubén ¿Y Lucas? Lo siento Lucas Solo tengo cuatro Está bien Está bien Y sí Hay que darle la galleta Somos líderes De este Orden del cerdo Hay que hacer lo que un líder Tiene que hacer Tómala Lucas No, no, no Yo no puedo hacerlo No puedo hacerlo Insisto Gracias Jesse Y sí Eso era para ti Jesse Y no para él Y había hambre Está enojado Axel Mira ¿Qué? Si tuvieras que hacerlo Preferirías pelear contra 100 zombies Del tamaño de un pollo O 10 pollos Contra el tamaño de un zombie Esas conversaciones Para salir de la incomodidad El que sabe a mente Buena pregunta Déjame pensar ¿Cómo pueden verme en un momento así? ¿Petra aún está ahí afuera? Ella está sola Hay que seguir positivos Muchachos No podemos deprimirnos Tenemos que mantener el ánimo Es verdad No, deberemos deprimirnos Es exactamente lo que debemos hacer Axel Tengo razón, ¿verdad? Puede ser Pero ella estará bien ¿Por qué lo crees? Tiene que estar bien Y sí, es mejor pensar así ¿Qué te puedo decir? Está bien, debemos descansar Tenemos que empezar a buscar El templo tan temprano como podamos Supongo que si empezamos en el portal Y nos separamos Pero, ¿qué decís? ¿Perdón? ¿Te hice algo? De verdad quiero saber Lo pensaremos en la mañana más tranquilos Claro, están Quizás tienen razón Estoy muy exhausto Sí, sí Los ánimos están muy inquietos Jesse quiere decir nosotros Axel Lo pensaremos en la mañana Eres el único Con esa estúpida Camperita chamarra, ¿no? Retira lo dicho Pero, no se peleen No puedo No lo harían Puedo usar esta chamarra Porque sé construir Por eso digo que no significa Que no sé cómo romper algo Sus amenazas no me asustan Ahora que sabemos Jesse, tu amigo se pasó de la raya Bueno, vamos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Dejemos el tema No seas así, Jesse Solo olvídalo No has hecho suficiente daño Por un día Peter podría estar muerta Por tu culpa Estás llevando esto muy lejos Axel No tengo que soportar esto Escucha ¿Por qué no me voy de aquí Y lo dejo que resuelvan esto? No te puedo decir Es muy peligroso Y afuera No, que se quede con nosotros Dejen que se vaya si quieres No, no, no No vas a ninguna parte, amigo Suficiente Todos estamos en el mismo equipo Ahora Él se queda Claro que sí No Pollo es del tamaño de un zombie Eso es lo que prefiero ¿Por qué? Porque me muero de hambre Oh, encima llueve Todas las Todas las peores nos pasan Gracias por manténme aquí, Jesse Sí Y sí, Axel está muy alterado Bueno, vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Vamos a dejarlo acá Fue demasiado largo Demasiado largo Y todavía sigue Bueno Espero que hayan llegado acá Yo el video lo voy a subir así En un futuro tal vez lo corten No lo sé Pero bueno Espero que Hasta acá haya sido entretenido Yo por lo pronto aprendí a craftear Aprendí de Terminología Y palabras Minecraftianas Así que bueno, amigos Nada Espero Espero verlos en el próximo episodio O la próxima parte Dale Bueno, nos vemos la próxima Chao